Hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos junto a este equipo de líderes de toda Latinoamérica y el Caribe de presentar a nuestra querida región en oración y agradecimiento. En este tiempo de tanta incertidumbre y vulnerabilidad, cuando ninguno de los planes económicos, políticos o sociales parecieran funcionar y cuando parece que la esperanza se hace cada vez más lejana y más difusa, nosotros nos unimos para edificar y construir puentes que nos permitan acercarnos hacia un objetivo y un sueño de grandeza. Nos hemos reunido con la intención de edificar puentes en tres direcciones. La primera dirección, puentes en dirección a Dios. Nos hemos reunido en oración para que sea Dios quien nos transmita su visión. Esa visión que nos hace ver más allá de los problemas, que nos hace ver más allá de nuestras limitaciones y que nos permite ver que Dios no ha perdido el control. También ese puente nos permite pedirle su sabiduría para tomar las decisiones correctas y aplicar las acciones que sean de acuerdo a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y también le pedimos que nos llene de su gracia para que en los momentos que sintamos que no podemos, que no hay solución, que esto no se va a componer nunca, podamos ver a Dios glorificarse en nosotros, a través de nosotros y cuando sea necesario, a pesar de nosotros. Un segundo puente que queremos trazar es un puente entre nosotros como líderes Hagai, como líderes que amamos al Señor, líderes que nos enfocamos y compartimos nuestra necesidad, necesidades que se hacen más evidentes en este tiempo. También líderes que compartimos nuestras capacidades, fuimos creados para un tiempo como este, fuimos equipados para representar el reino de Dios en un tiempo como estos y también compartimos nuestros sueños, sueños de emprender proyectos tan grandiosos para Dios que estén condenados a fracasar a menos que Dios esté en ellos. Y también trazamos puentes en una tercera dirección, puentes en dirección a nuestro entorno, a nuestra amada Latinoamérica, a nuestras amadas naciones, naciones que necesitan más que sanidad física, más que una solución de reactivación económica, necesitan redención, la redención que sólo trae el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que nos unimos ahora a nosotros para poder venir delante de Dios y poder presentar y demostrar de una manera relevante ese Evangelio de Jesucristo. Hoy queremos invitarte a ti, que eres líder Haggai o que eres un líder nacido de nuevo que comparte esta visión Haggai para que te unas a nosotros. Estamos trazando puentes, estamos soñando con proyectos más grandes que nosotros. Queremos ver a nuestras naciones redimidas y transformadas por el Evangelio de Jesús y hay un espacio para ti. comunícate con las asociaciones de tu país y únete a nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde y te permita ver cómo Dios se puede glorificar. Sigamos en conexión, sigamos en oración. Esto es sólo un paso más en el proceso.